¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy porque muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy súper emocionada porque les traigo un vídeo muy muy interesante y es que hoy les voy a enseñar a hacer tres mascarillas hidratantes para nuestros labios. Yo sé que quizá esto no sea algo muy habitual de mascarillas caseras para los labios. A mí, por ejemplo, cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, al menos aquí donde yo vivo el ambiente es muy muy seco y la piel se me seca un montón y los labios también se me secan muchísimo. Así que por eso les traigo este vídeo para que ustedes vean cuáles son estas tres mascarillas que nos van a ayudar a mantener los labios jugosos, hidratados. Pero sí, de eso se va a tratar el vídeo de hoy. De verdad, espero que les guste muchísimo y no me voy a alargar más y vamos a comenzar. Bien, comenzamos con la mascarilla número uno. Para ello vamos a utilizar una vaselina hidratante y unas cápsulas o aceite de vitamina E. Ahora vamos con la preparación y esto es muy sencillo. En un recipiente vamos a poner media cucharada aproximadamente de la vaselina y dos cápsulas de vitamina E. Ahora, cuando ya lo tengamos, esto lo vamos a mezclar todo muy bien hasta que todo quede bien integrado. Si utilizan menos vaselina, basta con que utilicen una sola cápsula de vitamina E. O si utilizan aceite de vitamina E, le van poniendo unas cuantas gotitas. Ahora, como ven, aquí queda ya la mezcla lista y esto lo vamos a aplicar sobre nuestros labios. Esta mascarilla la podemos utilizar a modo o bien mascarilla hidratante o bálsamo hidratante, aplicándolo sobre nuestros labios todos los días, a cualquier hora y de esa manera vamos a reparar esos labios resecos y agrietados. Sin duda, esta mascarilla es muy fácil y me encanta. Vamos ahora con la mascarilla número dos. Para ello vamos a utilizar una crema hidratante. En este caso estoy utilizando esta de Nivea que viene en lata y también vamos a utilizar aceite de bebé. Ahora, en un recipiente vamos a poner media cucharada aproximadamente de la crema hidratante y otra media cucharadita del aceite o unas cuantas gotitas aquí. Dependiendo de qué tan líquido o tan cremoso quieren que quede la mascarilla, le ponen más o menos aceite. A mí me gusta ponerle bastante. Luego de eso, esto lo vamos a mezclar bastante bien aquí. Quizá por las consistencias tan disparejas, una es muy espesa y la otra muy líquida, cuesta un poquito que se integre al principio, pero van revolviendo, van mezclándolo poquito a poco y ya después va a conseguir quedar una consistencia así un poquito más uniforme. Cuando ya lo tengamos, ahora sí está lista nuestra mascarilla y la vamos a aplicar sobre nuestros labios. Aquí de nuevo lo estoy haciendo con mis dedos. Lo pueden hacer con un pincel, con una brocha, bueno, con lo que tengan. El punto es cubrir muy bien nuestros labios. Y esta mascarilla la podemos utilizar todos los días, dejándola actuar por aproximadamente unos 30 a 40 minutos, más o menos. Luego lo retiramos y listo. A medida que lo vayan utilizando, van a ir notando sus labios mucho más suaves, más jugosos e hidratados. Sin duda, me encanta esta mascarilla también. Y pasamos ya con la tercera y última. Para ello, vamos a utilizar gel de aloe vera y aceite de aguacate. Esto es muy sencillo. En un recipiente, de nuevo, vamos a mezclar los dos ingredientes. Vamos a poner aquí, como ven, en un recipiente el gel de aloe vera, una cucharadita aproximadamente. Y otra cucharadita pequeña del aceite de aguacate. Si no tienen este tipo de gel de aloe vera, pueden utilizar la propia pulpa del aloe vera. Lo trituran bien y ya tienen su gel natural. Y después, si no tienen aceite de aguacate, le pueden poner aceite de almendras, aceite de oliva, bueno. El punto es ya después combinar estos dos ingredientes, como ven, que quede una consistencia así, bien uniforme. Un gel bien, bien espeso. Y ahora sí, esto lo vamos a aplicar de nuevo encima de nuestros labios, tanto por arriba como por abajo. Este gel es súper, súper hidratante. Ayuda muchísimo a que los labios se sientan bien, bien jugosos, bien hidratados. Lo pueden aplicar también todos los días. Y cuando ya lo apliquen, lo pueden dejar actuar de 30 minutos, 40, incluso hasta una hora. Cuanto más tiempo lo dejen, más van a notar los resultados. Sin duda, esta es otra mascarilla que me encanta y como vieron, muy, muy fácil de hacer. Y listo, estas han sido las tres mascarillas hidratantes para nuestros labios. Me gustaría muchísimo que si han llegado hasta aquí, me dejen este emoji en los comentarios para yo saber que han llegado hasta el final. Y listo, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta para yo saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!